8.22 minutos, vamos a comenzar este bloque hablando de una campaña solidaria, una campaña muy linda que seguramente en alguna oportunidad usted escuchó hablar de las botellas del amor. Bueno, vamos a contarle de qué se trata y básicamente cuál es el objetivo, por qué están realizando esta campaña, que tiene que ver o que involucra a la fundación del Hospital Noti, porque están trabajando para poder finalizar la pileta de rehabilitación y que la puedan utilizar obviamente los niños internados en ese lugar. Bueno, para ello tenemos a dos personas vía Skype para que nos cuenten de qué se trata básicamente la campaña y cómo van a trabajar, por qué es tan importante o para qué sirven las denominadas botellas del amor. Vamos a presentar a Rodrigo Aguilar, que es de la fundación Noti, y a Leonardo Cano, que es de Madera Plástica Mendoza, que es justamente la persona que va a recibir todas estas botellas del amor para poder reciclarlas. Chicos, ¿cómo les va? Buen día, no sé si estuvo bien la introducción. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, qué tal, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a arrancar con Rodrigo para que nos cuente básicamente cuál es el propósito. Sabemos que están trabajando y mucho en el tema de las obras de la pileta de rehabilitación. Vamos por ahí y por otro lado, bueno, cómo surge esto de hacer la campaña con las botellas del amor cuidando al medio ambiente. Bien. La fundación Noti hace años que viene trabajando con el hospital y no solamente tenemos un compromiso social con ellos y con las familias que están en el hospital, entregando leche maternizadas, lo que es bolsa de alimentos, pasajes sociales, lentes para pacientes y también, bueno, otorgando becas para capacitación de profesionales y para la investigación. En un momento, hace 10 años, bajo la gestión del presidente Ricardo Zupa, se comenzó un proyecto que es la pileta de hidroterapia para los chicos del hospital y, bueno, se comenzó la obra y por un tema que, bueno, lógico de todos estos años, de por ahí que no se puede, digamos, trabajar bien en conjunto con... Sí, no lograron, bueno, no lograron finalizar y entiendo, es urgente, ¿no? Es una realidad que todos necesitan y por eso entonces plantean esta campaña que tiene que ver con las botellas del amor. Contame de qué se trata, digo, ustedes las van a estar recibiendo, para la gente que no sabe, las botellas del amor son botellas plásticas que se van llenando con plásticos justamente, con elementos totalmente limpios, porque después eso va a ser reciclado. Avancemos hacia ahí. Bien, sí, como vos contabas, un grupo de siete chicas se juntó como para llevar adelante esta campaña y, bueno, nos fuimos nosotros sumando junto con la invitación de maderas plásticas y, bueno, básicamente es eso lo que vos contabas, son botellas plásticas que se van llenando de todos los materiales que tienen que ver con plástico, todo lo que es, por ejemplo, un sachet de, por ejemplo, de... Claro, pueden ser llenadas con residuos de empaques, elementos plásticos limpios y secos, por ejemplo. Sí, lo ideal es que esté bien limpio, bien seco, como para que no genere hongos y pueda ser utilizado para el reciclado y para después eso terminar en un producto. Le vamos a preguntar a Leonardo Cano de Madera Plástica Mendoza, ¿qué hacen cuando ustedes reciben estas botellas del amor? ¿Por qué es tan importante? No solo estamos cuidando el medio ambiente, sino que ustedes también con este material van a ayudar a que ellos puedan terminar con esta obra de la pileta de rehabilitación. Te saludo nuevamente. Hola, hola, ¿cómo te va? Bueno, nosotros somos una empresa que lo que hacemos es reciclar todo ese plástico que viene en las botellas de amor y le damos una segunda vida. Nuestro objetivo principal es hacer postes para viña, que es nuestra, podría decir, nuestro producto estrella y también hacemos tablas para decks. Bueno, la idea es ver si para la pileta podemos usar esas tablas de decks que hacemos para poner todo alrededor de la pileta de rehabilitación. Básicamente hacemos esto, de una botella de amor, lo que hacemos es transformarlo en un nuevo producto. Entonces sacamos todo ese plástico, ese residuo plástico que es muy difícil de recuperar, lo sacamos de los basurales y de nuestros lagos y montañas. ¿Cuántas botellas del amor necesitan para hacer esa pieza que me acabás de mostrar? Digo, y para incentivar y motivar a la gente que nos está viendo en casa de que sin duda es un trabajo, bueno, que hay que hacer y hay que colaborar para poder llegar a ese producto final. Mirá, esto que se ve acá, que es un pedacito que pesa menos de medio kilo, es más o menos lo que sacás de una botella. Ah, bien. Es un trabajo enorme, o sea, porque el plástico es muy livianito, al momento de reciclarlo necesitas mucha cantidad. Nosotros estamos procesando aproximadamente una tonelada y media por día de plástico para ir transformándolo en nuevos bienes de uso. Entonces, todo lo que la sociedad mendocina, que por suerte es muy generosa y muy solidaria, pueda colaborar llenando botellas del amor, va a parar a Madera Plástica Mendoza, que estamos en Junín, y ahí eso redunda en beneficios para la Fundación Note. Claro, sin duda. Bueno, esto es una cadena, por eso también, bueno, es una campaña solidaria que empieza desde casa, empieza por nosotros con una botella plástica, tratándola de llenar y una vez que tenemos varias, o bueno, la que la gente pueda colaborar o hacer el trabajo, porque es todo un trabajo de reciclaje, de separación de residuos, poder llevarla al Hospital Noti, donde va a haber justamente un container para poder depositarlas, y de ahí pasan para Junín y empieza todo este proceso, que es, bueno, un trabajo muy meticuloso y, como vos decías, arduo también. Sí, 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 lleva su trabajo, pero es un trabajo, la verdad, que dentro de los trabajos es muy satisfactorio y cuando podés cerrar este círculo de que algo que la misma sociedad junta y genera un beneficio que termina siendo para la misma sociedad, porque el Hospital Noti es un hospital que vale la pena ayudarlo en todo lo que se pueda, porque tenemos un nivel de hospital que da gusto. Bueno, creo que es una campaña que está muy linda y que tiene beneficios por todos lados, ¿no? Ya lo creo. Gracias, Leonardo y Rodrigo. Bueno, ojalá que funcione, que se sumen más mendocinos a esta propuesta que es muy linda y que hay algunos que la vienen realizando ya desde hace rato, que se replique y que se multiplique, ¿no?, de alguna manera, por el beneficio del medio ambiente y por ustedes también que trabajan tanto por el hospital más importante, ¿no?, pediátrico de nuestra región de Cuyo. Sí, sí, también le quería agregar una última cosita que, bueno, gracias a esto que se ha empezado a difundir, hemos logrado que municipios como el de Junín se prendan a la iniciativa y también ellos aporten todo lo que hacen en la planta de Junín Punto Limpio, también ofrecieron a la Fundación todos los materiales que hacen para también terminar de construir esta pilita de rehabilitación. Bueno, ya lo creo. Chicos, muchas gracias. Yo me quedo repasando los puntos, ¿no?, donde ustedes pueden dejar, donde los mendocinos pueden dejar las botellas del amor. Hay varios puntos de recepción que se encuentran en el Gran Mendoza y además en el ingreso de la Fundación Noti en el hospital también va a haber un punto de recolección especial para que puedas acercar tu botella del amor. Cuidemos el medio ambiente y ayudemos a que el Hospital Noti pueda tener esta pileta de rehabilitación para los niños del hospital. Bueno, me encantó la propuesta.